¡No! ¿Pues cuando me eches la mano con ese quintal? Bueno, ya llegamos. Me hace el favor de echar el quintal ahí a Ronnie en la espalda. ¿Aguanta, amigo? Pesa, ¿verdad? Que como es un quintal. Cuidado, Ronnie. Llamá a la señora que nos den a ayudar. ¿Ya le pagué, va? Ya, ahí estamos. Ah, vaya. Muchas gracias. Que le vaya bien. Gracias. Bueno, amigo, pues ya va Ronnie ahí a amar a la familia. Beneficiada con esta gran bendición. Cuidado ahí, Ronnie. Para que nos venga a apoyar. Este es el vuelo más pesado que es un quintal de maíz. Solo que tiene que ir despacio porque hay piedras resbalosas. Como ha estado lloviendo, entonces a veces las piedras están así, verdes. Bueno. Ya llegó. Aquí también le traemos una roba de frijol, una roba de arroz, dos cartones de huevo para hacer almuerzo, cuatro libras de pollo y otra cosa de despensa. Ya vinieron a ayudarme. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. Vale. Ayúdenme, pues. ¿Aguántas eso, papá? ¿Aguántas eso? Sí. ¿Seguro? ¿Mejor no la llevo yo? Llévate vos la otra bolsa. Ay. Jesús, te va a vencer la bolsa. Bueno, ya vinieron todos aquí a apoyarme para llevarme todas las cosas. Solo ayudan al chiquitín aquí porque se quería llevar esa bolsa, siendo que pesa más la bolsa que él. Sí, sí, sí. ¿Aquel? Yo me la iba a llevar, pero él quería llevársela. No quiere. Con cuidado ahí. Bueno. Échale a mí, me da la doncia a mostrar que viene. Todos con una gran felicidad vienen a recibirnos porque, pues, para ellos es una felicidad, ¿verdad? Todo lo que le traemos, una bendición, gracias a la familia Ramos, que Dios los bendiga, por esa gran bendición para ellos. Les agradecemos con todo nuestro corazón. Bueno, ya llegamos. Bueno, el pollo. Tenga, para acá el caso. A ver, dime bien, ahí parece donde está ahí. Yo te lo puedo mostrar. Ah, muchas gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Gracias, viejo. ¿Cómo estás, papá? Ah, trabajando. Gracias, papá. Que sea humilde, pero... Aquí nos atienden bien. Nos sacan banquitos y todo, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Así es cierto. ¿Están contentos que venimos? Sí. Bien, sí. Ahí. ¿Bien contentos o medio contentos? Bien, bien contentos. Ahí está, pues. Queda en primera fila, mirale. Le tomo asiento a ver qué va a venir. Aquí póname, aquí les voy a mostrar. Vengan para acá, acérquense. Vengan para acá. Ay, el banco es que es muy grande. Mira, trae tu banquito, ¿quieres ver? Trae tu banco. ¿Quién lo viste? No, mi marido. Pero ahí no te caes, ahí no me caigo yo. Y si me caigo, va a ser pequeñito. Su matón que me voy a meter, porque mire la distancia. Toma, papá. Yo te quiero. Bueno, ¿qué va a venir? ¿Están contentos? Sí. ¿Fueron a mastigar hoy? No. ¿No fueron a mastigar? ¿Y por qué no había clases? Había puente y la figura había un poco de... Ah, te hizo algo mal. ¿Le dolía qué? El estómago. Ah. Por mis celos, te hizo mal. Algo te había hecho mal. Y doña... ¿Cómo se llama su nombre? ¿Ah? No, de... Doña Teresa. ¿Cómo está, doña Teresa? Así es, puede ser. Es cierto. Bueno, pues que me alegra venirlos a encontrar a todos, porque me gusta ver la cara de felicidad de todos, ¿verdad, amigos? Igual para los suscriptores que me dieron esta ayuda para la familia Ramos. ¿Verdad? Espero no confundirme. Para la familia Ramos, que Dios los bendiga por esa gran ayuda. Así es la familia Ramos. Y Dios me los bendiga por esa gran ayuda para la familia. Nosotros decimos la familia de la orilla del río, porque viven a la orillita del río, ¿verdad? Entonces nos identificamos. Bueno, ellos nos pidieron que les trajeramos a ellos mil quechales. En víveres, pero ellos nos especifican que es lo que quieren. Entonces nos pidieron un quintal de maíz. Aquí tenemos el quintal de maíz. Aquí viene doña Teresa. Hay un quintal de maíz para su tortilla, para su tamalito. Ahí viene un quintal de maíz. Aquí viene una ropa de frijol. Sacala aquí en la mesa, mira Nelly, para que se mire. Bueno, esto fue lo que ellos me pidieron, así, una ropa de frijol. No lo voy a sacar todo para que no les cueste a ellos, ¿verdad? Miren. Ahí hay una ropa de frijol. Una ropa son 25 libras. Ajá. Tiene también una ropa de arroz. Otras 25 libras de arroz. ¿Dónde está doña? ¿Cómo se llama? Venga, venga, venga. Don Nayo, vengase para acá, Don Nayo. Siempre trae su quina mula, él para los cochitos, ¿verdad? Ajá. Mira, Don Nayo, qué gran sorpresa le mandaron. Gracias a todos los tíos, se lo vencían. Vengase para acá, pues. Me da nervios, vele su pierna, va partida en dos. Uno por el pellejo, está detenido nada más. Sí, solo por el pellejo, está detenido nada más. ¿Qué tal, Don Nayo? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Don Nayo. ¿Del trabajo? ¿Cómo le va? Por aquí, todavía estoy luchando, porque si no, no hay nada. Acabo de preguntar por usted, pero andaba trabajando. Sí, ahorita la viene. Miren, Nayo, le mandaron un quintal de maíz. Muchas gracias, Juan. Le mandaron 25 libras de frijol, 25 libras de arroz, y lo siguiente lo voy a decirle ahorita. Aquí también viene dos cartones de huevos, que también así me pidió la su escritor. ¿Sientes aquí, mira, Don Nayo? Dos cartones de huevos. No, 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 tenga pena, yo no. ¿Sientes usted? Siempre me pide que le entrega para un buen saldo de pollo. Entonces aquí viene mi de Doña Teresa. Y vienen cuatro libras de pollo. ¡No, no, 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 y lo demás! ¡Vengan para todos! ¿Por qué se esconden? ¡Calla! No, no, no tenga pena, no tenga pena. Vénganse para acá ustedes, vénganse. Bueno, entonces aquí hay cuatro libras de pollo. Destapar la bolsa también con el pollo. Ahí se lo pueden echar en la cena O ahí ustedes Vienen cuatro libras de pollo Porque yo sé que son aquí un montón Aquí vienen cuatro libras de pollo Y vienen un abrazo Están trabajando Que le bendiga más su trabajo Que le mandaron Unos cosas de nosotros Necesitamos para mí Para él O nos vamos a traer Ya son ciencianos Que están trabajando Que le da a juez su trabajo Eso es lo que queremos nosotros Que vamos a hacer Muchísimas gracias El que nos mandó Otros lados Otros países Todos nos sabemos Gracias por sus palabras Doña Teresa Doña Teresa Aquí viene hierbabuena Vienen cuatro libras de tomate Vienen cuatro libras de papa Vienen tres zanahorias Y viene un disquín Para ser un buen caldo de pollo ¡Ay, ay, ay! ¿Se quiere ir conmigo? ¡Hala! Muchas gracias Les agradezco mucho Vaya, muchas gracias Miren que a veces La gente más humilde Agradecida Son los que Reciben a uno No tengan pena Por nosotros no tengan pena Don Nayo No tengan pena No, no se preocupe Don Nayo Vamos a echarle gasolina A Ronnie y a mí Ya que nos están regalando Muchas gracias Oyeron? Bien, bien, bien Vamos Gracias a usted Gracias a usted Ay, comemos Usted viene de trabajar Don Nayo No, tómelo usted Usted viene de trabajar ¿Vamos a tomar el conmigo? No se preocupe Usted también viene Cansadito de trabajar Gracias Muchas gracias Bueno, ¿dónde vamos a seguir? Ya aquí le gustó La verdura Cuatro vidrio De pollo Aquí también viene El cereal ¿Aquí le gusta el toble? No Que levante la mano El que no se haya bañado Gracias Bueno De aquí viene Miren Vienen dos tazas De cereal Dos mil quetzales En el víveres Dos tazas de cereal Viene fideos También para Oito Tienen también Cuatro libras Casi cinco libras De azúcar También viene Un cartón De sopa Maggi Y Litro de aceite Y por último Dos bolsas de leche Gracias Dos bolsas de leche Porque coman cereal Con leche Miren Todo esto es gracias A la familia Ramos Que me pidieron Que nos trajera Mil quetzales En efectivo Perdón En víveres Yo me estoy equivocando En la moción Mil quetzales En víveres Pues como les digo Ellos me especifican Principalmente Su arroba De arroz Su arroba De infol Su cintal de maíz Su cartón De huevos Para un buen caldo El pollo Y ya si me sobra Me dicen ellos Que les compren Lo que me sobró Y pues Les compré todo esto Por lo que me sobró Muchas gracias Una gran bendición Que Dios les ha mandado Muchas gracias Dios nos diga a nosotros Muchas gracias Que nos está ayudando Gracias por usted Dios te ha dado Bendición más Gracias papá Gracias Para que sepan Las personas Que nos miran Por este canal Don Nayo Trabaja de picar piedras ¿Va Don Nayo? Sí Usted con un martillo Pica piedras Así le llaman Al martillo Se un macho Sí Ese es su trabajo De todo el día Sí Ese es mi trabajo Hasta las 2 de la tarde Vengo Una vez Voy a almorzar Hay que hacer Voy a hacer Hacer mis cosas O sea que Don Nayo Hace el trabajo De los que antes Les apodaban Los picar piedras Allá en Reu Que a orilla De carretera Picaban piedra Y hacían piedrín Esa es la herramienta De Don De Don Nayo El macho Sí pues De la caricatura Pedra Pica piedra Porque pican piedra Exacto ¿Verdad? Así Así les tenían apodado A los señores Que hacían este mismo trabajo Que hace Don Nayo Los pica piedra Ajá Y a pesar de un gran problema Que él tiene Que se podría decir Que ya no podía trabajar La necesidad Lo va a salir a ganarse ¿Cuánto le pagan al día? A ellos Salí por 30 30 ¿30 son qué? 5 dólares Menos de 5 dólares Al día Ajá Como 4 dólares 4 dólares Al día Gana Don Nayo Por picar piedra Porque 5 dólares Es como 37 Que sales Sí pues Quiere gana 30 Son 4 dólares Al día Y se va con la pierna Partida ¿No? Y sus muletas Sí es un muleta Ahora se va a dejar Mi muleta por ahí Y ahí lo voy a sentar Esto se lo ganaría a él En Son 30 que sales Son 90 En 950 En 10 días En más de un mes Se van a ver En 3 días Hace apenas 90 Que sales Sí pues Sí Yo así Como Casi es 150 Semana Imagínate 150 150 a la semana Serían como 150 Serían como Menos de 50 dólares Sí Como 20 dólares 147 Serían 20 dólares Como 21 dólares A la semana ¿Cómo vas a vivir así? Y ella también Trabaja aquí Aquí estas mujeres Son trabajadoras Porque salen a vender Tamalitos Otra vez Una vez Vi un comentario Dijo tantas mujeres Que hay Pues déjame decir Que ellas Venden tamalitos Hacen sus ventas Tal vez no diario Pero cada vez que puedan Hacen sus ventas Y salen a vender Con todos los vecinos Porque aquí es grande Salen con todos los vecinos A vender O sea que ellas No se quedan aquí De brazos cruzados También apoyan a Don Nayo ¿Verdad? Para poderse ganar Sus centavitos Bueno Aparte de eso Pues aquí le trae un besito Para la niña más pequeña ¿Dónde están? ¿Y quién le quedan? ¿A él? Miren no sé quién De las dos le queda Este vestido ¿A ella? ¿A ella? Bueno Pues Este para ella Que el otro día Ella casi no ha hecho nada Y ahí me había quedado Un besito De unas cositas que vinieron Que no venía ropa de niño Y esta para una chiquita Digo yo ¿Verdad? Mira Ronnie Este le quedó A la pequeñita Y el besito Que pensé Que para ella A ella le quedó Pruebeselo No se preocupe Yo me llamo Ronnie Pereyó Yo me llamo Ronnie Pereyó Para servirle a ustedes No se preocupe Don Nayo Aquí el crédito Primero Dios Y segundo crédito Es para la familia Ramos Que los están viendo Ustedes allá en Estados Unidos Ya la ropita viene De parte de la familia De Sacramento California A ellos No le trajimos de Sacramento Porque le acabábamos De traer De la De la Si pues Pero Teníamos un cuadrito Este vestido para ella Aquí se vino Una donación completa De la familia De Connecticut Mira que bonito le quedó Que tuvimos el gusto De conocernos en persona Así es Un saludo ahí Para nuestros amigos De Connecticut Este vestido Y las blusitas Es de parte De la familia Sacramento ¿Verdad? Y ahí está Le quedó El vestido Que eso ya no cachó Entonces Hoy cachamos Bueno Ya que ustedes salen A vender Pues les cayó Muy bien Entonces la materia prima Que es el maíz Que de ahí sale La masa Para hacer los tamales Y los paches Bueno Este Yo pienso Que voy a dejar El quintal Allá adentro Lely Porque don Nayo No puede Y aquí puras mujeres Entonces Es cierto Porque no ya viene el agua Ya viene el agua Ya viene el agua Ya viene el agua Cuidado Ya Ya ¿Dónde? Bueno Ya viene el agua Ya va a llover Bueno Entonces ya Estos se encargan Ustedes De De entrar Algunas palabras Que quiere decir Doña Teresa Doña Teresa Gracias Yo creo que le dieron Al mismo tiempo Ah Sí, sí, sí Bueno Ya no Tiene nada que No Muchas gracias Sí Que nos mandamos Que comer Muchas gracias Que nos mandamos Muchas gracias No tenga pena Que A la Navidad Tal vez Hay bien Chamarnos Regal Ya viene el frío Ya va a empezar el invierno No tenga pena Si nos mandan Yo les traigo Les prometo Que si nos mandan Yo les traigo Esa clase Ponchitos Ven Nos mandan a veces Yo les voy a traer ¿Oyó? Se me cuida Y todo esto Viene con mucho cariño ¿Oyó? Las personas que le mandaron Esto se lo mandan Con mucho cariño ¿Oyó? Vaya pues Va pues Se me cuidan Va pues Don Nayo Va pues Gracias Don Nayo Vaya tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.